Vamos a escuchar una canción que nos pidieron, se llama Libre Soy, la pidió Juli, esperense un momentico, Juli López La vamos a escuchar en la voz de, bueno la vamos a cantar ¿no? porque aquí la vamos a cantar todos En la voz de Luisa Yepes, así que vamos Luisa Salvo soy, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz Te saltaré, día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy ¿Quiénes son libres? Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar Que libre soy Salvo soy, mi alegría está en tu amor Salvo soy, mi alegría está en tu amor Porque tú me hiciste libre en una cruz Te saltaré, día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas en su nombre Yo he vencido, libre soy, libre soy Me hiciste libre, y hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy Me hiciste libre, y hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy Oh, 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 oh me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre, Yo hoy puedo gritar Que libre estoy Me hiciste libre, Yo hoy puedo lanzar me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre, Yo hoy puedo gritar que libre estoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora me equivoco No, no, con el piano, con el piano Dale, one, two, three Espérense, vamos a empezar desde el principio Libre soy, libre soy 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 Libre, libre, libre soy Libre, libre, libre Libre soy 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 Bravo, Luisa, bravo Bueno, a mí se me la lengua traba con ese LLLLLLLS Bueno, pero Dios a cada uno le da un baño Bueno Bueno ¡Gracias!